Doctor Manuel, allí Bispelayo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Don Eduardo, qué gusto saludarte. A mí me da mucho más gusto el poder platicar contigo. Oye, ¿qué pasa con estos senadores que no supieron cumplir y honrar su palabra? Dijeron que sí iba a haber fiscal anticorrupción y resulta que siempre no. ¿Qué me cuentas al respecto? Bueno, pues mira, según dicen, según se dice, porque si nadie tiene la certeza, esto se va a ir seguramente al próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre y ya será que son unos días. Ahorita el tema es que ya inició realmente el sistema. Tuviste que el tribunal creó una sala, o habilitó más bien una sala en tanto llegan los asuntos. Sin embargo, esto es tardado. Pero doctor Manuel Allívis, tú eres magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fuiste presidente del tribunal. Eres un especialista en los temas tanto de administración, de justicia, que yo recuerdo que nos has platicado en cuanto a que la justicia administrativa, muchas veces el gobierno federal venía haciendo lo que le daba la gana. El justiciable, es decir, el ciudadano común y corriente podía recurrir a tu tribunal y encontraban justicia. Pronta expedista. Todavía lo hace. No hubo, yo recuerdo, tantas descalificaciones como lo hay en el ámbito penal o mercantil y demás. Pero, ¿la necesidad de este fiscal anticorrupción no era de vital importancia? Bueno, la verdad sí, porque a raíz de que entrara en funciones el fiscal, o más bien de que se nombrara el fiscal, es que entran en vigor las reformas al código penal, todas estas nuevas conductas, o nuevas conductas o aquellas que se precisan, pues para que la justicia penal esté más acorde con lo que se está generando en total, que es el nuevo sistema nacional anticorrupción. Pero, mira, por ejemplo, vemos el caso de Javier Duarte de Ochoa. Llega a México tanto escándalo que se hizo, tanta alaraca, para que los agentes del Ministerio Público, o sea, los cuatro fiscales que fueron a presentar el caso, resultaran regañados por el juez y desechadas las imputaciones que se le hacen al inculpado, ¿no?, a Javier Duarte, y creo que cuando mucho va a quedar una, si no es que este sábado, salen con que hay que pedirle disculpas, ¿no? No, creo que hay dos o tres de todas las que le están imputando que no hay manera que se echen abajo, ¿eh? Lo que pasa, por ejemplo, el juez allá en el reclusorio norte, según lo que estaba leyendo, de 485 millones de pesos que se le imputaban a Javier Duarte por lavado de dinero, pues resulta que la fiscalía nada más traía documentos para acreditar 38 millones, y eso, mal acreditado, ¿esto no es función del Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, con el Sistema Nacional, cuando funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, evidentemente va a ser más fácil imputar ciertas conductas que hoy no están muy claras, además, bueno, digo, el nuevo fiscal, quien sea, va a tener que tener a su alrededor gente capacitada, porque no solo estamos frente al tema de un tema de corrupción, sino también que está en vigor el Sistema de Justicia Oral Adversarial, el nuevo sistema de justicia penal oral, y eso requiere gente capacitada. Todo en algún momento tú y yo platicamos que, pues, una de las funciones primordiales del fiscal va a ser capacitar a toda su gente alrededor, buscar gente que sean especialistas en obra pública, en adquisiciones, no solo específicamente en penal, pero sobre todo también gente que sepa argumentar. Tú y yo hace muchos años que hemos venido platicando del tema de la interpretación y de la argumentación, de hecho, te regalé algún libro sobre interpretación que yo escogí, que digo, que yo escribí, y ahí te comento, pues, no solo lo difícil, lo importante para cualquier abogado moderno, que es manejar las técnicas de argumentación, y ahora en un sistema oral, pues, evidentemente que tienes que tener muy claro, y tienes que conocer bien el expediente, etcétera. Yo no sé qué habrá pasado, yo no tuve oportunidad de leer prácticamente nada de qué pasó en la audiencia esta que comentas, pero evidentemente que a quien le toque llevar las audiencias tiene que estar preparado, pero sobre todo, no solo en la argumentación, sino también en estos temas que comentábamos, obra pública, adquisiciones, todo esto, porque a fin de cuentas, pues, no solo debes de saber penal, debes de saber sobre todo derecho disciplinario, que es el fondo de lo que estamos hablando. Manuel Allívis Pelayo, mira, por supuesto que este nuevo sistema va a tener que obligar a que no solo se preparen, sino que se especialicen y que realmente hagan su chamba de manera adecuada. ¿Te parece bien que la próxima semana, el miércoles, nos hagas comentarios sobre cómo va funcionando nuestra sociedad en el sistema? Claro que sí. Bien, muchísimas gracias, doctor Manuel Allívis Pelayo.